y solicitamos con el debido respeto pero con la urgencia que se requiere a las autoridades se busque todas las herramientas necesarias para recuperar y liberar al señor Uriel Parales hecho que no debió haber pasado estos sinvergüenzas hoy la delincuencia común o la subversión que lo haya secuestrado la FARO del ELN le pedimos que le respeten la dignidad como ser humano la vida y su integridad física no es justo que esto siga pasando en el departamento de Arauque solicitamos toda la contundencia de las autoridades para que se busquen las herramientas necesarias y se libere a este ganadero padre de familia esposo y una persona ampliamente conocida en el departamento de Arauca rechazamos este hecho y pedimos en nombre de todos los araucanos que se libere inmediatamente sin ninguna exigencia a esta persona que es un hijo de los araucanos y que es una persona de bien del departamento de Arauca lamentable lo que pasa en el país y desde el gobierno internacional no se preocupa por lo que hoy le pasa a los habitantes del departamento de Arauca a la FARO del ELN o al grupo o a los delincuentes que lo tienen secuestrado contra su voluntad que no sean sinvergüenzas y repito una vez más que se le respete su dignidad como ser humano la libertad y que vuelva al seno del hogar en donde nunca debieron de haberse nos llevado toda nuestra solidaridad con la familia Parális solo será 피 p え p сейчас p p Gracias por ver el video.